Hablada de un tema importantísimo, ahora que estamos pasando por esta pandemia a nivel mundial, es cuando más debemos cuidar a nuestra familia, cuidar su sistema inmunológico y también tenemos que cuidar de estas bacterias, virus y hongos que puedan estar en el colchón. Estas bacterias, virus y hongos pueden bajar el sistema inmunológico, puede causar alergias, puede causar rinitis. Y por eso yo tengo acá un colchón primero de gran marca como es Chaide, de dos plazas, es este, de dos plazas, pero además que tiene múltiples beneficios para usted. Es completamente alcolchado con espumas suaves y resilientes, tiene tela con tratamiento antiácaros, la tela tiene tratamiento anti hongos y antibacterias, evita la proliferación de estos microorganismos que causan alergia. La parte interna es importante, tiene resortes de acero de alto carbono. Y el precio, en la voz de mi querido Juan Carlos. Este colchón, Andreita, tiene un precio inicial de $175 dólares. Precio de ventas, $137 dólares con 90 centavos. Páguelo a seis meses sin intereses con pagos de solo $22 dólares con 98 centavos. Con Visa o Mastercard, Banco Pichincho o cualquier tarjeta de crédito.